¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a revisar toda la información que se acumuló o al menos lo que el tiempo nos permita durante los últimos días. Una intensa semana es la que acaba de pasar. Incluso hoy mismo, minutos antes de que nosotros iniciáramos esta noche en nuestro programa, todavía seguían entregando constancias de mayoría a candidatos y candidatas ganadoras. Así que quédense con nosotros. Hay un programa muy interesante porque después de lo que fue el proceso electoral, viene la etapa de gobierno, aunque quedan todavía pendientes las impugnaciones. ¿Quién me acompaña esta noche? Les presento rápidamente, Gaby Aguilar, directora de Noticias en Quiero TV. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás, buenas compañeros y todo el auditorio? Buenas noches. Bueno, a la derecha de Gaby está Iram Espinosa de los Monteros, periodista aquí en Quiero TV y en Radio Fórmula. Bienvenido. Qué gusto, muchas gracias. Y pues, gracias a ustedes también. Buenas noches. El señor Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG, también vigilante, acucioso de la noticia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación ya aquí de vuelta. Listos, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Don Manuel Baeza, director de Multimedios. Qué bueno que nos acompañas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Nuestro colega periodista Mario Muñoz, aquí en Quiero TV, en el informador de Noticias Sistema. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bueno, hay mucho, mucho de qué hablar, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Comenzamos con un pequeño video que nos da, como siempre, el contexto para iniciar nuestra charla. Es Pablo Lemus. Un diálogo propositivo con todas las fuerzas políticas que van a estar representadas en el Congreso del Estado. No vengo a polarizar. No vengo en una política de contrastes. Por el contrario, vengo a hacer un trabajo unido, serio, basado en resultados. Bueno, ahí tienen a Pablo Lemus Navarro. Ya podemos decir, gobernador electo del Estado de Jalisco. Le entregaron su constancia de mayoría. La polémica no ha estado ausente, pero me llama la atención y pongo a disposición de ustedes sus puntos de vista, que ya tiene un discurso muy conciliatorio. Ya está pidiendo que le demos vuelta a la página. ¿Qué significa la llegada de Pablo Lemus? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Cómo impacta en la vida política del Estado? Señores, ustedes opinan. Mario. A mí lo que me llama la atención es el juego que hay entre lo que pretende Morena aquí en Jalisco, que es impugnar el proceso, y las señales que hemos visto a nivel federal o nacional, porque hemos visto cómo la misma Claudia Sheinbaum le dio el triunfo al no incluirlo o al no incluir a Claudia Delgadillo como las gobernadoras o gobernadores que ganaron por Morena. Por otra parte, una secretaria de Gobernación que también reconoce el triunfo de Lemus. El presidente también lo reconoce, el observador, el triunfo de Lemus. Y bueno, yo no sé, tengo todavía la duda de si van a ratificar esta denuncia o queja ante el IEPC con la intención de impugnar posteriormente ante tribunales esta elección. Me queda la duda de si por presión desde la capital del país ya no impugnan y las cosas se quedan así como están. Bueno, de algo que sí puedo hablar, mi estimado Mario, amigos que estamos en la mesa, es que el equipo de campaña de Claudia Delgadillo de repente empezó a hacerse más chiquito. Ya muchos ya ni siquiera fueron a las reuniones hasta el lunes. De eso me queda claro. Señores. Bueno, creo que más allá de esto, lo importante creo que aquí es destacar, y lo decíamos la semana pasada, el mérito que tiene Pablo Lemus en esta carrera, que lo lleva justamente a convertirse en el próximo gobernador del Estado. Creo que es una de las figuras que puede destacar a nivel nacional porque pues se convierte en un gobernador de oposición y eso es un gran logro. No hay que dejar de lado el que tuvo a su lado personas que lo acompañaron, pero sobre todo el tema me parece que de Movimiento Ciudadano Jalisco lo acompaña en un proyecto que inició un gobernador actual, Enrique Alfaro, y que lo continúa él. Eso creo que es una lectura también muy importante, que puede consolidar esa representación de lo que significa el partido, que creo que no le terminó por afectar lo que habíamos dicho muchas veces, el asunto de Maynes Dante Delgado. Creo que le supo dar la vuelta y no fue solo, fue acompañado de liderazgos que pues ahí están también presentes a su lado. ¿Tanol afectó que es el jaliciense más votado en la historia? Más de 1.6 millones de votos que lo respaldan como el que ha sumado más sufragios. Sí, justo también se vuelve paradigmático en ese asunto. Lo mismo que ocurrió a nivel nacional, que a su vez obtuvo la mayor cantidad de votos para un presidente en la historia reciente, ya con democracia pues al menos iniciada o en ciernes. Lo que observo es que también, bueno, y me parece que ya está muy consciente de eso, Pablo Lemus me refiero ayer en su discurso, luego de las entrevistas, luego de recibir la constancia de mayoría, hablaba de que él no venía pues para nada a pues como imponerse, sino que buscaba la conciliación, lo que pues evidentemente tendrá que ocurrir con el Congreso, que los ciudadanos eligieron para que le acompañara en esta primera parte, por lo menos de su gubernatura. Hay algo, y no te hemos dado la voz ni tampoco a Manuel, estimado Jorge, algo que me parece muy significativo es una declaración del propio Pablo Lemus. Él dice, yo voy a ser de los favoritos de Claudia Shemov. Lo dijo hoy en una entrevista, está en una disponibilidad de seguir negociando. Sí, eso se observa, tal cual. Falta todavía mucho por ver, creo que ese primer cálculo del Instituto Electoral para la integración del Congreso del Estado todavía puede revisarse. ¿Tú como ves, Jorge? Lo que significa la llegada de Pablo Lemus en medio de todo lo que vimos en la campaña. Sí, fíjate que yo lo equiparo y lo puedo asemejar a un gran pugilista que viene pasando de categoría en categoría, en todos salió invicto, siempre ganando, estuvo subiendo de categoría. Obviamente el peleador tiene que subir de peso, tiene que pelear contra otros más pesados. En esta pelea, durante el combate, dijo que iba a arrasar, que iba a noquear, y se fue hasta el último round en la pelea. Por puntos ahí salió con un número de puntos en una decisión, como les llaman en el box, también una decisión dividida. Y bueno, ya se encuentra con el cinturón y ya está en contexto el frente con lo que va a vivir, con lo que va a pasar más adelante. No creo que haga acuerdos. Yo creo que es un pugilista que le gusta fajarse, le gusta subirse al ring, le gusta pelear, le gusta confrontarse. Obviamente esa confrontación, el ser justamente una oposición clara, fuerte, después de este knockout que le dieron a todo el PRI, PAN, PRD y a esa alianza, puede emerger y puede agarrar ese 10% del país, de los votos en todo el país que fue con Movimiento Ciudadano. Él lo puede capitalizar y puede convertirse en el único gobernador que verdaderamente haga ese contrapeso. Y ese es el terreno y ese es el ring en donde le gusta pelear a Pablo Lemus. En la confrontación, en distintas ideas, en el cómo sí, a pesar de todo, yo no creo que el Congreso sea un obstáculo para sacar sus propuestas, sus proyectos, aunque sí va a estar muy ríspido esos tres años. Y justamente aquí empieza ya el trabajo para los siguientes tres años y volver a recuperar todo lo que perdió MC. Se ve pintado el Estado y lo vimos con las diputaciones, tanto federales que no ganaron ninguna, como locales que perdieron todas y se quedaron con muy pocas. Pues un knockout que parecía con esta mancha de color guinda, pero ganó la gobernatura, ya es el gobernador electo y seguramente lo vamos a ver peleando, subiéndose al ring. Eso de decir lo políticamente correcto, yo estoy con Chemba o yo estoy con... Eso no puede ir, va en contra de su naturaleza, él es un animal político y lo vamos a ver palmo a palmo. ¿Quién sabe, mi estimado Jorge? Yo la verdad no lo veo de acuerdo. Es que ya tuvimos la experiencia de la primera etapa de Enrique Alfaro. Pero permíteme preguntarle aquí a mi estimado Manuel, que además de su lectura, ¿dónde crees que haya cosechado más apoyos el señor Pablo Lemus, Manuel, en la zona metropolitana, donde se quedan con los municipios más grandes o también consiguió apoyos en las zonas rurales? Bueno, yo creo que hay una división. Si no hay opiniones, al menos de votos. Si uno revisa los mapas de los distritos electorales, evidentemente el triunfo se lo dio Guadalajara, Zapopan, Tlajumulco. Yo creo que los municipios y los distritos que conforman la zona de Los Altos también tuvieron su peso porque, aunque se votó allí para diputados de otro partido, estoy convencido de que el voto tuvo que haber sido muy fuerte para él. Y del otro lado, también revisando los distritos, el de Puerto Vallarta resultó ser el distrito en el que Claudia Delgadillo arrasó sobre cualquier otro de sus contrincantes, incluyendo Pablo Lemus 2 a 1. Allí ganó el Partido Verde, ganaron las diputaciones la gente de Morena y Claudia Delgadillo se llevó de calle. Es decir, la parte rural o fuera de la zona metropolitana de Jalisco, prácticamente toda se pintó de morado, de guinda. El morado desapareció, por cierto. Sí. La zona de Los Altos quedó ahí en entredicho, insisto, porque ahí creo que hizo una mezcolanza de votos, pero la zona metropolitana. Y muy rápido, políticamente es un triunfo para Movimiento Ciudadano porque refrenda el proyecto. Es decir, no quedó en un proyecto de solamente seis años, como pudiera haber ocurrido si ganaba Claudia Delgadillo. Van a ser al menos 12 años de Movimiento Ciudadano en Jalisco. No sé si los 12 años sean de alfarismo. Y la parte de la conciliación es esperada por dos cosas. Uno, porque el ganador tiene que ser conciliador. Es decir, es parte del guión político. Pero la otra es, no va a tener Congreso favorable, como lo tuvo Enrique Alfaro en sus dos periodos. De hecho, el que se va, pues se llevó prácticamente todos los distritos. No necesitaba negociar con nadie. Ahora sí se necesita negociar. Preguntaban a Zalato por qué era importante. Pues para empezar hay que aprobar el presupuesto del siguiente año. Y se tiene que trabajar con el siguiente Congreso que va a estar dividido. 4T, 19 votos. Resto del mundo, otros 19 votos. Oye, déjame comentar que tampoco es un asunto inédito. De hecho, desde que Alberto Cárdenas llega con la alternancia, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Jorge Aristóteles Sandoval, enfrentar un Congreso dividido en la segunda parte de sus gestiones. Y te obliga a negociar. El único gobernador desde el siglo pasado que ha tenido un Congreso siempre favorable es Enrique Alfaro. Entonces, tampoco es que sea imposible. Yo no veo que el Estado se cayera. Pero hay otra condición que también le pone difícil la vida a Pablo Lemus. Prácticamente no crecen los diputados federales. O sea, va a ser un gobernador de Movimiento Ciudadano con una fracción que no pinta en la Cámara. Y en el Senado pierde dos fichas. Eso, eso también me parece importante. Solo plurinominales, ¿no? Serían los que estuvieran apoyando. Nada más, Clemente. Allí vemos en la Cámara de Diputados. Pero sí, sí hay que subrayar una cosa. La importancia de Zapopan y sobre todo Tlajomulco, porque vimos que Guadalajara se la complicó un poco. Sí. Pero lo que fue Zapopan y Tlajomulco es quienes marcan la diferencia a favor de Pablo Lemus son los tres municipios más poblados del Estado. Y referente al Congreso, yo creo que, aunque Pablo Lemus le está apostando al diálogo, creo que las negociaciones se pueden complicar, porque si queda como está actualmente, no hay una mayoría simple. 19-19. Así es. Vienen las negociaciones y vamos a ver de qué tamaño, si es que el PRI y el PAN se suman a Movimiento Ciudadano con base en negociaciones. Pero se va a ver algo complicado. Creo que el último gobernador que tuvo las cosas más complicadas fue Ramírez Acuña. Incluso en dos ocasiones hubo veto en presupuesto de ingresos y ley de ingresos. Y no la pasan nada bien, porque son proyectos que se obstruyen, sobre todo de infraestructura. Yo no descartaría, lo iba a decir rapidísimo, tener un panista en el gabinete de Pablo Lemus. Bueno, creo que cuenta mucho, perdón, digo, como para tratar de agotar este pequeño espacio, porque además estamos de manera muy anticipada, ¿con quién va a gobernar Pablo Lemus? Yo creo que los que le ayudaron en esta etapa, a mí me parece claro que su gran aliado es Juan José Frangé, evidentemente también va a rendir cuentas positivas a Salvador Zamora, que le coordinó la campaña, y un montón de gente que están ahí. No es solamente el personaje, todo un equipo. Operadores muy eficientes. Bueno, creo que coincidimos en Eduardo Martínez Lomelí, ¿no? Y cosa rara que haya perdido su distrito. No, bueno, pues ese es un fenómeno que enfrentaron muchos naranjas. Empujó la campaña de Vero Delgadillo y perdió su distrito. Hay un dato interesante, la alianza PIPAM-PRD ganó varios municipios y creo que en el presupuesto, en la repartición del presupuesto de egresos a favor de esos municipios, es donde Pablo Lemus puede tener un valor agregado a favor. Sí, sí. Bueno, también habría que mencionar a otro colaborador de Pablo Lemus muy añejo, que es José Luis Tostado, que lo vino acompañando desde sus dos administraciones en Zapata. ¿Será el secretario general de gobierno? No sé, Mario, no sé. Por cierto, mañana nos dicen quién va a iniciar los trabajos de transición. Entrega, recepción y demás. Por ahí va a apuntar. Bueno, perdón, yo quiero mencionar algo que en el 2030 prácticamente ya muchos están pensando en eso, pero nosotros no hay que dejar de ver a estos personajes, quienes en este escenario se perfilan para destacar como gobernando en oposición, como puede ser Pablo Lemus, ya lo dijimos. Hay otro tema que también destaca, el caso de Aguascalientes con Tere Jiménez, que logró tener un congreso totalmente panista, y ese es, digamos, otro de los personajes que pudieran destacar. No sé si alguien también piensa en otro personaje que pudiera destacar en ese sentido a nivel nacional. ¿Te digo quién? Mucho más, mucho más que Teresa Jiménez, la nueva gobernadora electa de Guanajuato. Pablo Lemus obtuvo un millón seiscientos mil votos. La señora Livia García Muñoz le obtuvo un millón trescientos mil votos. Le veo más futuro a ella en un ámbito nacional que a un personaje como la gobernadora de Aguascalientes, pero digo, son puntos de vista, y sí creo que es muy, muy pronto todavía. Bueno, y si pensamos en lo que viene en lo federal, también creo que la figura de Colosio también me parece que puede resaltar a partir de estar en el Senado. Digo, se llevó su susto. Se llevó un susto terrible. No, es que a fin de cuentas, ya al control de la cien, del cien por ciento me refiero, sí logró quedarse, pero solamente él, sin su fórmula. El primer lugar lo obtuvo Morena y Aliados, y luego llegó Colosio como tercer senador. Me parece que es una figura que valdría la pena estar siguiendo, a ver qué se logra a partir de la misma marca, ¿no? El nuevo líder de Movimiento Ciudadanos, Pablo Lemus. Yo creo que le pusieron una tunda también a Movimiento Ciudadanos Nuevo León, pero... Pero antes de eso, hablando y regresando al tema de Pablo Lemus, ayer hablaba y decía que se iba a reunir con liderazgos, yo pensé que se iba a tardar más, no, de hecho hoy lo hizo con el gobernador del Estado Enrique Alparo, también con el cardenal José Francisco Robles Ortega, ahí va, ¿no?, en esta agenda. También agradece en esta figura que ahora tiene a los medios de comunicación, me llamó la atención cómo de alguna u otra forma está mostrando esta parte que él anunció, y, por cierto, ya que estamos hablando de este encuentro con el gobernador del Estado, vamos a ver este video. Bueno, pues acabamos de tener una muy buena reunión con mi amigo Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco. Felicidades, Pablo. Muchas gracias, gobernador. Por el gran trabajo que hiciste en este proceso, al final de cuentas la voluntad del pueblo de Jalisco es clara, yo creo que tienes la capacidad, el liderazgo, todo lo que se necesita para hacerlo muy bien. Gobernador, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por esta felicitación, y sobre todo por iniciar este proceso ya de transición. Y, bueno, pues yo te agradezco esa voluntad, ese compromiso, se ha hecho un gran trabajo de tu gobierno, y eso fue reconocido en la elección. Una parte fundamental de haber ganado esta elección en Jalisco han sido los resultados que se han dado a lo largo y ancho del Estado. Voy a ser un gran gobernador como lo has sido tú. Bueno, pues ahí está el episodio, cerrando este capítulo. En la mente de Pablo Lemus, cuando se bajó de la camioneta, entró, vio de frente a la casa Jalisco, todo lo que pasó para llegar ahí, para ser gobernador, ¿no? Pues, meta alcanzada, ¿no? Dijo, porque no es nueva su impresión sobre el tema. Desde hace mucho tiempo la estuvo buscando. Se logró. Muchachos, amigos, tenemos que hacer una breve pausa. Antes yo les quiero recordar que estamos en podcast. Directo 24 está en todas las plataformas. Ustedes pueden escuchar lo que han venido opinando esta noche. Gaby Aguilar, Iram Espinosa, Jorge Belletti, Mario Muñoz, don Manuel Baeza. Antes de seguir, les recuerdo que a la vuelta vamos a revisar ahora el escenario de las alcaldías. No menos interesante y apasionante que el de la gubernatura. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí en Directo 24. Les digo, el material es demasiado. Queremos abordarlo todo, al menos aunque sea una mención. ¿Qué les parece si comenzamos con un breve video de los muchos eventos de entrega de constancia que se han registrado en el Instituto Electoral? ¡Residenta! 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 en tiempo y forma con los cómputos distritales y municipales iniciados el pasado miércoles 5 de junio desde las 8 de la mañana un gran ejército de ciudadanas y ciudadanos se dedicaron a contar todos y cada uno de los votos emitidos en las urnas el pasado 2 de junio agradecerles, decirles que vamos a estar a la altura de la confianza de todas y de todos que como lo dijimos durante todo el proceso tengan la plena seguridad de que esta fórmula se va a convertir en ese puente de plata con picaporte que necesita Jalisco con el gobierno federal acabó la campaña, ahora necesitamos dar respuesta a todas esas demandas que tiene Jalisco por el bienestar de Jalisco Bueno, pues ahí tienen cerramos este video con una entrega de constancia de mayoría para la fórmula ganadora al Senado en Jalisco Carlos Lomelí, Rocio Corona Nakamura y brevísimo en orden de aparición esto en el Instituto Electoral Verónica Delgadillo Juan José Frangé Laura Imelda Pérez Segura Quirino Velázquez y por último el señor Sergio Chávez no sé si ustedes se fijaron pero en la entrega de la constancia de los naranjas muchos aplausos y algarabía y en la entrega de la constancia de los morenos silencio supongo yo que por por respeto pero algo así pasó digo evidentemente hay mucho que decir de los municipios hay muchos matices creo que punto número uno que baile le puso Frangé otra vez a Kumamoto en serio que ya es cliente punto número dos creo que la gran sorpresa es en Tlaquepaque aunque ya por ahí había tendencias se confirma hay que esperar eventualmente a que haya una impugnación ante los tribunales pero creo que si sería la gran sorpresa por otra parte Vero Delgadillo que tuvo una pues una pelea muy fuerte con Chema Martínez incluso caballo que alcanza gana porque sabíamos que en lo que eran las encuestas se pronunciaba a Chema Martínez como favorito según la mayoría de los sondeos pero fuimos más bien fuimos viendo cómo Vero Delgadillo fue creciendo 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 hasta el grado de bueno estar arriba en esta elección y haberla ya ganado hay que esperar también cómo proceden los equipos jurídicos pero si es interesante también ver cómo el caso de Quirino ya la tenía ganada prácticamente era uno de los que la tenía más simple más o menos Mario más o menos bueno independiente creo que los más holgados fue Frangé Frangé en primerísimo lugar para Sergio Chávez fue también día de campo sí muy seguro bueno a mí no deja de sorprenderme el crecimiento de una figura naciente como Francisco Arana creo que hay que darle su mérito quedó en segundo lugar porque el señor Osvaldo Bañales ya lleva toda la vida trabajando en Tonalá y lo que pasó en el salto bueno Fanny Padilla muchos le hacían una buena candidata y al final de cuentas no le dio la marca de Morena se fue con todo arrasó el municipio si me permiten quisiera hacer un apunte para también solicitar su opinión porque sé que tienen su evaluación de los municipios muchas veces platicamos del tema y aunque sí había candidatos de Morena con digamos con mucho empaque y preferencia yo siempre insistía al final lo que cuenta son las estructuras y me parece que en el caso de Verónica Delgadillo porque es de Movimiento Ciudadano pues ya hay estructuras desde hace muchos años cosa que no tenía Chema Martínez y a Verónica le ayudaron mucho personajes como el mismo Eduardo Lomelí que estuvo haciendo operación en el oriente como Salvador de la Cruz quien también estuvo haciendo operación en la zona de oriente distrito 11 por allá por aquellos barrios donde hay muchísima gente y que también trabajaron fuerte en otros distritos como el 8 Juan Manuel Munguía donde hay muchos votos Juan Manuel Munguía Juan Manuel Munguía digo gente que ha estado desde mucho tiempo chambeándole ahí al Movimiento Ciudadano porque ellos ya tienen mucha experiencia y Chema con todas las virtudes que se le puedan encontrar como personaje en contienda pues no tenía todos esos apoyos y hay que destacar también que esta elección la de Guadalajara fue como tú lo decías Mario una de las más competitivas igual que el gobierno del estado tuvo mucha mucha atención en el caso de Plajomulco creo que pues sí en su camino de campaña Quirino se dedicó a integrar a otros elementos de distintos partidos y lo hace para pues fortalecerse ese fue creo que uno de los mensajes clave y que lo convierte ahora en el nuevo alcalde por sexta ocasión para Movimiento Ciudadanos y la sexta ¿verdad? Y seguro hablando de estructura también el nombre que llamó la atención en esta estructura Jorge Casillas exactamente Jorge Uno de varios en el equipo de Quirino A mí me llama la atención cómo se reconfigura el área metropolitana de Guadalajara y ahí es también cuando me pregunto qué va a pasar con estos proyectos que se tienen por parte de la metrópoli ¿no? A partir de que de los nueve municipios que integran en el área metropolitana pues pasó lo mismo básicamente bueno en cuanto a que no existe una mayoría como tal fueron cuatro para Morena fueron cuatro para MC aunque claro MC estaría gobernando a más cantidad de personas a partir justo de lo que mencionabas Zapopan, Guadalajara Tlajomulco, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez para Movimiento Ciudadano Acatlán de Juárez no forma parte del área metropolitana justo no forma parte Tlajomulco ahí termina Morena, Toralat, Laquepaque, El Salto y Juanacatlán mientras que Iclavacán de los Membrillos ahí es el PRI si mal no recuerdo ¿Es el PAN? PAN bueno el que queda a cargo del gobierno por lo tanto pues reitero de los nueve municipios también estaríamos mitad y mitad con la enorme ventaja de que pues lo lo primero o sea digamos que la primigenia de esta coordinación metropolitana que es el área pues ahí sí sigue siendo MC el partido que queda pues con una mayor cantidad ojalá que se pongan de acuerdo pues tendría que ser porque vienen temas importantes el agua la basura y demás disculpa sí caray también el tema del tren ligero estas obras que pues iban a beneficiar o van a beneficiar tendrían que beneficiar a Tlaquepaque porque así es el trayecto pues va a estar interesante con un partido de oposición yo la verdad pensé sí Tlajumulco un super ganado para MC porque Morena entregó la plaza muy temprano Zapopan yo no pensé que fuera tanta diferencia pensé que estuviera un poco más cerrada Guadalajara me sorprendió el resultado y creo que fue una elección en donde el árbitro electoral ahí este pues no sé si vayamos a hablar más adelante de ello a detalle pero creo que por ahí este tuvo algunas dudas dejó algunas inquietudes en las ambas fuerzas políticas y Tlaquepaque bueno pues más o menos eran las métricas que se veían me sorprendió mucho Zapotlanejo porque creí que ahí iba a noquear otra vez el canelito Gonzalo perdió iba a reelegirse estuvo sorpresivo y bueno Tonalá como se esperaba también era un día de campo y bueno pues así queda la reconfiguración de los municipios que los días de bonanza y de carro completo por el movimiento ciudadano quedaron atrás ahora viene pues una reconfiguración distinta varias fuerzas compartidas lo cual es bueno y creo que se va a poner muy interesante todo esto para ver ahora sí la competencia de veras quién hace lo mejor para su municipio y bueno esta comunicación entre varios municipios que eran del mismo partido y podrían resolver muchas cosas y arreglar muchos proyectos y trabajar en ello pues ya no va a estar vamos a ver y ojalá que sean serios y los colores distintos no sean no perjudique en este proceso de mejora para la zona metropolitana de Guadalajara bueno pues a mí me llamó la atención efectivamente lo que ocurrió en Zapotlanejo ya lo dijeron y lo del tema de Puerto Vallarta no hay que dejarlo de lado que este personaje Luis Ernesto Munguía pues finalmente en esta elección a Tercios pues lo favorece con pues representando el partido un hombre con mucha estructura bueno es que fue penoso lo que hizo Morena en Puerto Vallarta muy rápido Verónica Delgadillo y su equipo tuvieron muchos problemas al principio de la campaña me platican que prácticamente al mes y medio hubo que tener reuniones de estructura para ajustar para ponerse de acuerdo porque no funcionaba la campaña de la manera más correcta y al final me dicen se logró el resultado porque la mayor parte del tiempo estuvieron por abajo de Chama Martínez perdón en la parte del tracking y lograron revertirlo y sacar un triunfo en un municipio donde estaban muy preocupados quien es el ganón de esta elección en la parte metropolitana es Juan José Frangí porque tuvo un buen margen y además va a ser el alcalde veterano todos los demás de Movimiento Ciudadano van a ser primerizos alguien que tiene experiencia y mucho peso Frangí no y además línea directísima con el que va a ser gobernador sigue siendo mancuerna importante la mancuerna es un músculo principal bueno nada nada más ayer se entregaron las constancias por parte del INE a Carlos Lomelí y Rocio Corona Nakamura ya lo decíamos mañana si mañana martes se entrega al señor Ramírez Acuña y bueno pues nada más estar atentos lo platicábamos al mediodía sobre estos dos personajes la dupla que harán allá en el Senado Carlos Lomelí que creo que pues tiene ahí los es una carrera que respalde los temas pero soy coronada también nada más que creo que ellos llevan agendas muy distintas votarán en lo mismo específicamente cuando sea un asunto de la presidencia obviamente pero sus agendas son muy diferentes bueno rapidísimo tenemos que hacer una pausa yo les quiero recordar que estamos también en podcast pues así tratando de abordar la abundante agenda que nos dejó la semana pasada vamos a regresar rápidamente a la vuelta pues vamos a analizar aunque sea unos pocos minutos el desempeño del árbitro lo hemos mencionado hubo bastantes tropiezos o cuando menos muchas polémicas así que toca detenernos un poquito con ello bien estamos de regreso como les decía hace unos momentos toca hablar de nuestros árbitros electorales la junta local del INE y el instituto electoral y de participación ciudadana eventos polémicos no faltaron y además incluso hasta hubo una amenaza de muerte o al menos fue lo que se denunció de manera pública veamos un breve video de la consejera presidenta del IEPC y bueno aquí estamos dando buenas cuentas a Jalisco pues una amenaza explícita de muerte contra mi persona pues que les puedo decir resulta bastante lamentable para mí es la primera vez que me enfrento a una situación de esta naturaleza por desempeñar mis funciones bueno y habría que añadir si me permiten para cederles la voz que el rostro del instituto electoral es la señora Paula Ramírez pero pues hay muchos otros funcionarios muchísimos que también han estado involucrados lo mismo que los que forman parte de las juntas distritales y de las juntas municipales donde hubo videos de no sé esa par rancho se me hace como muy fuerte cuando menos ahí de aventones y de insultos y de que sí se generaron algunos malos entendimientos ¿qué les parece la actuación de la autoridad electoral? bueno creo que Mario Delgado vino a darle un saborcito especial a la elección porque creo que sí estuvieron revolviendo por allí o haciendo algunas movilizaciones o manifestaciones que pusieron en riesgo incluso que se pudiera provocar un enfrentamiento con situaciones graves pero al final de cuentas puede ser una elección que salvo por tres hechos en general creo que se salva bien evidentemente hay que poner toda la atención para que no se repita otra vez cuando hagan un traslado de boletas en las condiciones en las que se hicieron creo que eso por ser un caso aislado pone en riesgo la legitimidad en general de una elección en donde dices ¿a quién se le ocurre trasladar boletas en esas condiciones? un protocolo bien desarrollado con observadores incluso con la Guardia Nacional lo hubiera hecho bien y hubiera dado certidumbre creo que es un hecho aislado pero que en serio que sí detonó dudas para muchos claro y alimentó este discurso del fraude y otro elemento Mario yo añadiría el PREP a mí me parece que desde el primer momento estábamos aquí la noche del 2 de junio y no entendíamos por qué el PREP no arrojaba resultados y a la fecha pues creo que los argumentos siguen siendo extraños porque a mí me queda la duda de por qué si avanzaba el PREP del INE para la elección presidencial y no avanzaba el PREP de Jalisco para las elecciones municipales y de la gubernatura y eso debe cuidarlo mucho la autoridad a lo mejor ellos van a decir ustedes son muy exigentes pero yo les diría en una elección polarizada o sea no me vengas con explicaciones técnicas para eso se les paga no creo que ganen tres pesos son servidores públicos y tienen su función y obviamente sus obligaciones y la obligación justamente era tener un PREP a tiempo las dos fuerzas políticas más importantes se quejaron Laura Auro también dijo que no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido en el grullo que no se manejaron las cosas bien habló también de todos los problemas que tuvieron en distintos distritos y municipios creo que todos se quejaron en algún momento del árbitro electoral hasta Sitlali caray que el movimiento ciudadano también se quejó de algunas anomalías creo que no fue una elección con esa certidumbre como la vimos a nivel nacional y en otros estados de la república fue el estado de la república que peor estuvo el PREP y que más inconsistencias reclamos y todo tuvo y como tú dices la cadena de custodia el estar personajes de regidurías o partidos políticos dentro de las juntas electorales en esos distritos electorales perdón y cómo se manejó todo con sigilio las reuniones y las juntas empezaban muy tarde se tenía todo como en suspenso como si fuera una película de suspenso que te va llevando capítulo a capítulo y te vas a dormir ya a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente te levantas temprano a ver qué pasó y a revisar luego, luego antes de la hora o antes del clima cómo está o qué día es hoy te metes luego al PREP a ver qué ha pasado entonces creo que dejó muchas dudas fue mediocre hasta cierto punto el funcionamiento dicho por los partidos políticos por las tres fuerzas principales y bueno habría que ver qué cambios va a haber seguramente esto ninguna de las fuerzas políticas que más ganaron aquí en el estado se van a olvidar y seguramente va a haber cambios lo que sí es que fue un árbitro que dejó muchas dudas y es como cuando el América es campeón fue el primer lugar de la liga ganó y no necesitaba un penal yo creo que me parece que es muy respetable lo que dices pero yo creo que sí fue un trabajo claro no sencillo pero yo no coincido en las apreciaciones que tú dices yo creo que sí hay que destacar no, no es sencillo lo hacen en todo el país lo hacen en los 32 estados yo estoy hablando de lo que se hizo aquí el IFC me parece que sí hizo un trabajo respetable a lo mejor sí con detalles que hay que cuidar pero creo que sí hay que destacar la coincidencia por ejemplo con el conteo rápido que esto se vio en los resultados que dio cuando se le otorgó cuando se certificó el triunfo a la gubernatura por ejemplo de Pablo Lemus los cómputos distritales también creo que hubo más cosas a favor así que como el panorama que tú pintas yo tendría una duda más bien si estás opinando con base en las opiniones de los partidos de oposición o estás dando una opinión tuya no, yo lo estoy dando como medio de comunicación que estuvo con un reportero nada más fuimos dos medios de comunicación que estuvimos ahí todos los días yendo a cubrir diario y teniendo una gran cobertura de esto regresaba con mi reportero a bañarse y volví a la junta a ver qué estaban citados a las 7 de la noche empezaban a las 11 de la noche y estaban nada más una hora y bueno hemos estado pegados al PREP desde que terminó la votación hasta la fecha y ese es mi punto de vista y hablo de la queja que tuvo Laura Oro por el grullo y hablo de la queja que tuvo Citlal y Amaya por Tlaquepaque y hablo de las quejas que tuvo el candidato de Guadalajara y otros más de otros distritos o municipios creo que fue un árbitro que nadie quedó a gusto yo no estoy hablando de fraude porque pues siempre en el periodismo el que acusa prueba yo no tengo ninguna prueba ni nada de que haya habido fraude ni hablé de eso yo hablo de ese juego mediocre pero la verdad es como de las formas en las que se estuvieron llevando las formas a cabo las cosas porque yo la verdad es que no dudaría del resultado y de lo que se habría se hizo público a partir finalmente del cierre de cómputos y demás me parece que en ese caso si podremos hacer un trabajo por el hijo por parte de la autoridad local los votos ahí están el fondo en el fondo fue una elección limpia las formas te refieres las formas a nivel federal y a nivel local fue una elección limpia pero las formas creo que no fueron creo que el árbitro le falló creo que fue demasiada presión y no se esperaban a lo mejor este volumen de elección yo lo plantearía de esta manera cuando uno limpia frijoles siempre se encuentra piedras no hay manera de evitarlo lo dividiendo en dos puntos diferentes la jornada electoral el domingo 2 de junio transcurrió prácticamente sin problemas lo único que generó ruido y yo lo reconozco porque uno como periodista está pegado a eso es el prep que se tardó muchísimo dos horas por lo menos si tú le preguntas a la gente del instituto te dan una explicación que suena lógica de por qué se retrasó ese inicio pero esa parte del domingo 2 estuvo bien luego ya empezaron los problemas tres días después el día miércoles cuando comenzaron los conteos oficiales y ahí sí sí hubo errores de apreciación de juicio el tema este de las bolsas de basura es como de caricatura es decir pues si salen con un costal de boletas sin dar explicación en una bolsa usualmente usada para la basura efectivamente va a haber quejas pero el problema es que las quejas son selectivas es decir yo no escuché a Morena quejarse ni de la elección del Senado a lo mejor es porque es federal pero donde ganaron no hay quejas ningún partido se queja donde gana y donde perdieron ahí sí fue un caos y un pandemonio entonces si es selectivo otra vez lo he dicho muchas veces soy el veterano de la mesa no hay elección sin problemas creo que esta fue relativamente bien y la caja de amplificación que son las redes sociales que hace muchos años no teníamos alimentan muchísimo el ruido y perdón voy a hacer una digresión rapidísima recibí una queja la semana pasada amigable donde me decían que la semana pasada no le habíamos hecho justicia al doctor Carlos Lomelí con su triunfo que habíamos hablado casi nada de él solamente diría queda claro que en Morena si hay un político que tiene bien sus estructuras que supo trabajar a lo mejor no jaló parejo sorry pero arrasó en su elección lo cual quiere decir que es un muy buen político ahora hay que ver su desempeño como senador para concluir a pesar de las complicaciones terminaron a tiempo los computos hablando del IEPC me parece que también para destacar es que el INE y el propio IEPC explicaron que el traslado de boletas estaba normado y bajo reglamento y que se les avisó ese es otro punto importante a los representantes de partidos en las sesiones sobre los traslados estaban enterados eso también es cierto eso sirve mucho para el proceso judicial pero ciertamente la caja de resonancia y la imagen bueno todo esto en medio de lo de hay que reiterar hay que reiterar que también además de los conteos finales para la elección de municipios y de la gubernatura el Instituto Electoral ya dio a conocer la integración del Congreso del Estado como bien lo anotaste de lo que ya hablamos hace unos minutos pero vale la pena recordar los números en este momento y esta discusión porque viene todavía la etapa de revisar las fórmulas son 19 diputados para Morena y partidos aliados 11 para Movimiento Ciudadano 5 para el PAN y 3 para el PRI es correcto digo para ir revisando más el análisis 19 se podría decir si es que reitero PAN y PRI se suman a la causa de MSN de acuerdo al tema la mayoría calificada usando dos terceras partes significa 26 espacios ninguno lo tiene bueno también antes de irnos a la pausa mencionar lo que ocurrió con Morena y estas ruedas de prensa la última el pasado sábado al frente Mario Delgado también Leonel Cota que no hablaban de fraude pero sí de presuntas irregularidades en la elección a gobernadora de la alcaldía de Guadalajara Tlaquepaque y Tlajomulco y ustedes lo mencionaban hace un rato ¿qué pasará luego de esto? creo que hoy el silencio estuvo pues ya es un indicio porque ahora lo que toca es presentar quejas documentadas o impugnaciones que estén respaldadas por argumentos legales ya no es nada más de A creo creo que lo que podría ocurrir es que se tendrían que repetir algunas elecciones difícilmente si procediera tendría más que hacer como ocurrió hace tres años contra Quepaque no bueno hay ciertas condiciones legales que me parece no van a poder solventarse yo también le recuerdo que estamos en podcast directo 24 puede ser escuchado apenas termina el programa vamos a subir nuestro podcast a todas las plataformas con las opiniones de quienes forman parte de esta mesa vamos a ir a nuestra siguiente parte pero antes una breve pausa claro que tenemos que hablar de la elección federal Claudia Sheinbaum su reunión con Andrés Manuel ya anuncia en unos pocos días al total de su gabinete va pero a toda velocidad bien estamos de regreso vamos a ver un breve video que nos permite contextualizar el tema que abordamos enseguida que se haga una discusión muy amplia en todo el país que por ejemplo en el caso de la reforma al poder judicial pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda ser la comisión permanente ahora sino que lo discutan las barras de abogados las facultades de derecho los propios ministros magistrados a partir de la 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 Gracias por ver el video I was a scientist for many, many years in the National University and I work on energy and climate change and of course it's going to be part of my mandate for the next six years. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. A ver si es cierto. A ver de a cómo nos toca. Pues ahí tienen ustedes su evaluación, señores. Uno de esos que también comentó, si me permites, Jonás, para agregar, es la reforma a la ley del Issste. También habló de la no reelección y la reforma al Poder Judicial que, bueno, pues dice que va a ser por ahí una consulta con universidades, barras de abogados, ministros, trabajadores judiciales, algo así como una consulta pública también. Y otorgar becas en educación básica y apoyos a mujeres entre 60 y 64 años. Me llama la atención a lo de la no reelección y también creo que van contra los pluris, ¿no? Bueno, eso ya sería una reforma de carácter electoral. Lo que no me queda claro es qué va a hacer si los trabajadores del Poder Judicial dicen que no a la reforma y si las barras de abogados le dicen que no a la reforma judicial. A lo mejor les dice, pues si nada más viene a platicarles, no a pedir su parecer. Y les va a sacar que 36 millones de mexicanos es lo que quieren. Así es de que quién va a decir que no. Creo que ha sido prudente el mensaje. Está cuidando los mercados. Sí se vio notable el hecho de solo incluir como la gran reforma al Poder Judicial y quitar los órganos autónomos. Son 18 paquetes de reformas lo que se pretende en el Plan C. Y al final de cuentas va con todo contra los ministros, contra la manera en que van a ser seleccionados próximamente, que va a ser ya en la urna. Pero sí me llamó la atención, cuido, cuido que no se le cayera más el peso después de todas las noticias que se han dado. Bueno, de lo que a mí me llamó la atención, aparte de lo que se ha dicho, es que va a acompañar a las giras al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que una manera también como de presentación. De cosechar aplausos. También va a recibir el día de mañana a una comitiva del presidente estadounidense Joe Biden, hay que tenerlo ahí muy pendiente. Dijo, y eso también creo que es un mensaje para lo que se pretende en esos momentos, lograr calmar el tema de la economía. Dice que le va a dejar buenas finanzas al gobierno actual. mencionó que la relación con los estados pretende que sea buena y, bueno, pues que las reformas, eso también me llamó la atención. A pesar de estas consultas que habrá, que creo que fue un buen mensaje, dice que las reformas se van a aprobar, o se aprobarían en septiembre. Sí, sí, ese es el punto, que las van a adelantar, a pesar de que toda la lógica política… A pesar de estas consultas que empiezan ya. Sí, pero las consultas… Pero no sería el paquete completo, ¿eh? No, solo la reforma judicial. Sí, pero sí se vislumbra la llegada de la reforma electoral, también se dijo en su momento. Lo que sí es cierto es que desde el domingo pasado y hasta que no se ciña la banda presidencial ahí en el Congreso del Estado, todo lo que haga o deje de decir y de hacer, lo van a querer mezclar siempre con el presidente López Obrador. Si ella presenta algo, van a decir que fue por recomendación o no. Cuando presente su famoso gabinete van a decir si le impusieron o no le impusieron. La sombra de López Obrador sobre Claudia Sheinbaum va a estar más que presente hasta el día en que ella le alza la mano para jurar ahí ante la Constitución. Y no es mentira. Y ahí veremos qué tanta diferencia hay o si no la hay. ¿Cómo? Una vez que ella esté ya formalmente instalada como presidenta y en acciones, podremos ver si de veras hay independencia. Si realiza alguna acción para desmarcarse, yo la verdad es que se lo vería difícil, aunque... No, pero la manera de trabajar sería la manera de desmarcarse. Hay que ver, hay que ver. Lo único que estoy poniendo en la mesa es que no sorprenda que en los próximos meses todo sea un afán de mezclar a López Obrador con Sheinbaum. Pero igual fue durante la campaña. O sea, me parece que vendríamos escuchando más de lo que ya ha venido ocurriendo. Y sobre esto que mencionas, he escuchado mucho sobre toda la oposición decir, bueno, sería un excelente aviso de concordia y demás mensaje de concordia el que hubiera una verdadera discusión de las reformas y demás una vez que entre el nuevo Congreso o la Cámara de Diputados, pues también hay senadores, que evidentemente tiene una mayoría morena. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir, la verdad. Bueno, pues es que ¿por qué pecamos de ingenuidad? Es que ¿por qué tendría que ocurrir simplemente, no? Ya lo decías en la campaña de votaciones. Si la mayoría de los diputados de Morena dicen que lo van a aprobar. Y los votos, a ver, es que el apoyo en las urnas fue apagulante. Lo que pasa, Irán, permíteme, digo, es un apunte. Un resultado electoral no valida todo lo que decida el ganador. Esa es una suerte como de principio de comportamiento. ¿Te refieres en áreas de democracia? Claro. Pero en áreas de hacerlo atinado, pues no, porque todos hablan de que en el Poder Judicial el mejor mecanismo de elección de los funcionarios es el examen de oposición. Y no necesariamente una elección abierta va a hacer que llegue a un cargo el mejor juez o el mejor magistrado. Totalmente. Pero esa es la postura que mantiene el presidente más popular que ha tenido este país. Hay que recordar que el Senado no tiene mayoría calificada. Tres, tres lugarcitos. Eso se puede complicar para que avance. Tres lugarcitos faltan. Hay que ver quién es la Cámara de Origen y quién es la Cámara Revisora. Creo que sería Senado Cámara Revisora, pero le puede meter en unas negociaciones interesantes en el Senado. Pues sí. ¿Algo más, señores? Porque ya está llegando el momento de... ¿La semana va a nombrar a su gabinete? Sí, la semana próxima. Ya tuve... Sí, el punto. ¿A dónde va Marcelo Ebrard? Ah, Marcelo Ebrard, que se habla de que va a ser secretario de Economía. ¿A dónde va Juan Ramón de la Fuente? Para renegociar el TEMEC. Canciller, dicen, ¿no? Dicen. Oigan, ya antes de pasar a la otra parte del programa, simplemente mencionar, en el anterior bloque se nos pasó la participación de los jaliscienses, o en este caso, bueno, las urnas, pues 57% de participación en la jornada del 2 de junio, me parece que eso es relevante y se ha destacado, 57% y 2 millones, es decir, 2 millones 385 mil 634 ciudadanos. Eso también hay que destacarlo en 11 mil casillas y otra vez la participación de todos los que hicieron posible esta elección. Podemos votar como entre 8 y 10, ¿eh? Sí, digo, lamentablemente no alcanzamos el porcentaje que se aspiraba, pero pues así se define la elección. Y a nivel federal, 61%, es lo que estima el Instituto Nacional Electoral. Pues llegamos al tiempo, digamos, jocoso, menos formal. ¿Quién empieza? Jorge Belletti. Muchas gracias. Vamos a ver la villana de novelas que sale en un programa cómico que nos divierta a todos, Laura Zapata, hablándole a todos, mexicanos al grito de no sé qué cosas. Antes, patria, que inerme tus hijos. Ridícula. Pero bueno, no más no entendí, Jorge. No, no entendí. ¿Qué pasó? ¿Por qué está cantando? Estuvo en un programa de televisión de Atípica TV. Exactamente. Con Carlos Alarraqui y sacan el lloriquín y entonces empieza a cantar la señora. Es una cosa. Y bueno, vámonos con Maynes, que aquí dicen, oye, y tanto chavo cantando y bailando la de Maynes. ¿Y qué pasó en la votación? Miren. ¡Atención! ¡Lo nuevo comenzó! Presidente Maynes, 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 Maynes Presidente. ¡Eso es todo! ¿Por quién votaste? Por Claudia. Bueno, y hasta que me parece una buena forma de despedir este espacio. No sé si lo vieron, pero fue despuesito del 2 de junio. A ver. Si se mueve hacia el faro, sí lo veo siendo director técnico. Sí, se veía directo ya. Pues Jorge, estimado Irán, Gaby, Don Manuel, muchas gracias, Mario. Amigos todos, terminamos esta noche de Directo 24. Aquí nos vemos la semana entrante. Descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!